suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido que han jugado esta noche el Manchester City contra Real Madrid y que el club blanco ha echado de manera injusta no lo siguiente a los citizens en los penaltis o sea después de jugar un partido de mierda poniendo el autobús los 94 minutos más toda la prórroga sin salir del área vienen los penaltis y el Madrid se clasifica esto es una pesadilla y pensábamos que lo malo iba a ser solamente lo de ayer y esta noche el Madrid echa al Manchester City jugando un partido mediocre no lo siguiente jamás he visto un partido tan malo en mi vida en champions como el que ha jugado Real Madrid hoy contra el Manchester City de Pep Guardiola es que no tengo palabras para describir lo que ha pasado esta noche y pensábamos que la mierda de ayer no se iba a repetir hoy que después de la cagada ayer de Xavi y del equipo de algunos jugadores como Aragujo etcétera pensábamos que el Manchester City iba a echar al Madrid hoy iba a mandar a la puta calle al Madrid domina los 90 minutos más la prórroga de cabo a rabo posesión creo que del 90% ocasiones yo creo que 30 o 40 a cambio de 2 del Madrid y el Madrid los penaltis echa al Manchester City y claro para los cavernarios lo de hoy del Madrid es garra es coraje es el ADN del Madrid que jamás se rinde tal y cual no sé qué no sé cuál y si fuera el Barça si el Barça hubiera hecho la mierda del partido que ha hecho el Madrid hoy que hubiera caído que el Barça no ha jugado un partido de mierda que el Barça ha puesto el autobús que esto no es el ADN que dicen que han ganado por suerte el doble rasero cavernario de toda la vida con todo lo que hemos sufrido ayer viene el Madrid jugando un partido de mierda mediocre y echa al Manchester City con los penaltis vamos con una parte de mi reacción vaya mierda de sufrimiento claro mira, mira, mira claro el Madrid se cree que está en la liga con los árbitros vamos mira los cojones el Madrid está defendiendo muy bien con 11 no, claro o falta Ancho Lotti y su hijo quiere tener a defender vamos vamos el Madrid ha puesto un puto autobús ahí tío cómo está jugando qué vergüenza de juego tío auténtica vergüenza defendiendo con 11 eso es lo que teníamos que hacer ayer no salir del área 11 y al contragolpe y al machacar al al PSG pero claro el iluminado de Xavi el iluminado de Xavi buena buena vamos 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 esta 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 gol 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 ay bien 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 ni salen del área el Madrid ni salen del área cagones unos auténticos cagones ni salen del área cagones venga a jugar cagones esto es el fútbol cagones el fútbol de los cagones ni salen del área tío vaya vergüenza vaya vergüenza ni salen del área tío buena 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 hoy 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 no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer en Telenunin el palo la Bernarda y ya está ya están ganando 0-1 esto es que vergüenza de fútbol estamos viendo tío auténtica vergüenza de fútbol el madridista dice que no les falta pero esto que es tío esto que es esto está arreglado o que esto está arreglado para que pase el Madrid imagínate que el Madrid Marquez segundo ahora mismo con esa falta inexistente va a favor del Madrid buena 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 vamos 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 buena buena no 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 tío no no cago en la puta tío bueno bueno queda la segunda parte queda vamos vamos queda la segunda parte queda la segunda parte vamos ¡Ay, ay, ay, ay! Esto supera la flor de Zidane. Esto supera la flor de Zidane, señores. Esto supera la flor de Sissou. ¡Ay, ay, ay, ay! Ningún córner para el Madrid, tío. ¿Qué fútbol de mierda está practicando el Madrid hoy? ¿Alguien me puede decir qué fútbol de mierda juega el Madrid hoy? Vaya fútbol de mierda el autobús. Vaya fútbol de mierda, tío. Una mierda de fútbol del Madrid. Con once todo el puto partido. ¡Que baje Dios y que lo vea! Puta superliga con el Madrid. Esto va a ser la superliga. Defendiendo once atrás todo el partido. Que no juega ni una mierda, vamos. Que una puta vergüenza de partido ha jugado hoy. Nos queda la cara de vergüenza. Nos queda la cara de vergüenza elogiando al Madrid. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡A la mierda de fútbol que está haciendo Real Madrid! ¡Vergüenza de fútbol! ¡Vergüenza de fútbol está haciendo Real Madrid! ¡Vergüenza de fútbol! Deberían caerles la cara de vergüenza de la mierda de fútbol que están jugando el Madrid hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Huele a caca! ¡Huele a caquita! ¡Huele a caquita del Madrid! ¡Hostia! ¡Huele a caquita! ¡Huele a caquita! ¡Huele a caquita! ¡Estoy viendo a caquita del Madrid! ¡Caquita, caquita, diarrea! Ancelotti ha sido un cagón. Ha sido un cagón hoy. Aunque gane. Aunque el Madrid se clasifique. Ha sido un auténtico cagón. Una vergüenza de fútbol ha hecho Ancelotti. Se lo tiene que mirar. ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No puedes fallar esa! Coraje del Madrid. 90 minutos como cagones defendiendo. Coraje. Si fuera el balsa, no ha jugado a nada. ¿Eh? Ha puesto el autobús, pero el Madrid, coraje del Madrid. Y al doberrasero de los cavernarios, ¿eh? Los sinveruenzas cavernarios estos, tío. No sabe tirar, Kovacic. No sabe tirar penaltis. No sabe tirar. Tiene que fallar. Tiene que fallar, Rudiger. Justicia, tío. Justicia. Justicia. ¡No! ¡No, tío! ¡No! Injusto, tío. Injusto. Injusto, tío. Con la mierda de fútbol que han hecho, tío. Me voy, me voy, me voy, me voy. Y ahora sí vamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de asegurar que después de caer injustamente por los penaltis en cuartos de Champions contra Real Madrid, Pep Guardiola anunciará que deja al Manchester City a final de temporada para volver a entrenar al Barcelona. La misma fuente afirma que Pep Guardiola ya lo tiene todo pactado con Sal Laporta para ser el verdadero bombazo del Barça en verano. ¡Estaremos atentos a los acontecimientos! Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!